Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que si dice la verdad Héctor Nájera Ex trabajadores del Issste, médicos y enfermeras que fueron contratados por el Insabi Marchan y bloquean la costera Miguel Alemana a la altura de la Diana Exigen su recontratación en el hospital del Issste Donde aseguran estuvieron al frente en los momentos más críticos de la pandemia Y fueron despedidos injustamente Porque estamos desempleados cuando fue decreto presidencial Que todo personal que estuviera apoyando en la pandemia no se iba a quedar desempleado Inauguran hoy cuatro sucursales del Banco Bienestar en Petaquillas La gobernadora Evelyn Salgado y el delegado federal Iván Hernández Anuncian que adelantarán los apoyos de programas sociales de adultos mayores Por la veda electoral debido a la consulta de revocación de mandato Habrá un adelanto de los apoyos en algunos programas Particularmente el programa de la pensión para el bienestar La actual administración de la Cabús debe quincenas y liquidaciones a extrabajadores Señalan que hay también acoso laboral Empresarios preocupados por la inseguridad exhortan a las autoridades a dar resultados ya Acusó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Fidel Cerrato Pedimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno Que nos den la certeza y la seguridad para que podamos seguir trabajando Augura todo un éxito El próximo puente del 5 de febrero El dirigente de la CTM Progresista Raúl Ramírez Gallardo Y pide a las autoridades evitar bloqueos y protestas en la autopista y la costera Miguel Alemán Si nos va a ir bien este puente Nos va a ir bien a todos A todos los que tenemos que ver con el turismo Hoy en el estudio platicaremos con Miss Guerrero Isabel Aurora Ruiz Gómez Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Una tarde pues complicada en el puerto de Acapulco Ahorita le platico por qué Pero por lo pronto, como siempre, en este jueves Jueves 3 de febrero Le doy la más cordial bienvenida De verdad, de todo corazón Gracias a usted A Dios Y desde luego El que usted sintonice W Radio 96.9 Estamos en vivo El que usted sintonice Imagen Radio 88.9 Estamos en vivo De verdad Y que sintonice Enfoque Informativo El único noticiero independiente Profesional que existe en Guerrero De verdad No tiene usted Cuanto se lo valoramos Se lo agradecemos Gracias por su audiencia Gracias por su preferencia Repito W Radio 96.9 E Imagen Radio 88.9 Y también decirle a usted Que está en el automóvil Pues paciencia Acapulco Nuestro Acapulco Lamentablemente Desde muy temprano Está sufriendo Pues un tremendo caos vial A la altura De la diana cazadora Le voy a informar Más adelante Desde luego completito Todo esto Ex trabajadores del Issste Como médicos Enfermeras Enfermeros Tienen bloqueado Tenían bloqueado Los dos sentidos Ahorita parece que ya liberaron Pues un sentido Y eso ha provocado Que se convierta literalmente Este jueves En una verdadera pesadilla Mucho tiempo Para poder cruzar Si usted viene De la base Al centro Complicadísimo Si usted viene Del centro A la base Complicadísimo Y pues ahí están Sin que absolutamente Nadie Ni les diga nada Y ni tampoco Vayan a pactar con ellos Eso es Acapulco No estoy de acuerdo Se lo aclaro Porque mucha gente Lleva prisa Mucha gente Tiene emergencias Y no pueden pasar Así simplemente Se la pongo Pero bueno Señoras, señores Jueves 3 de febrero Recuerde que los jueves Los jueves en Guerrero Hay que degustar Uno de los platillos Con calidad de exportación Como es el pozole En verde En blanco En lo pozole Lo que usted tenga Y quiera Con sus riquísimos Botanitas Pero también Su rico y delicioso mezcal Que no se le olvide De Guerrero De preferencia Y el mejor lugar Que yo conozco Y créamelo Y espero saludarlos Personalmente En un momento más Será El que nos veamos Y nos saludemos En la pozole La Casona Chilapeña Qué rico pozole En serio Qué buen ambiente En la Casona Chilapeña Que se encuentra En Gran Vía Tropical Número 33 Al interior del Hotel Santa Catalina Allí en el fraccionamiento Las playas En Caleta De verdad Pase usted una tarde Agradable Con su familia Disfrute de la música Pero sobre todo Qué rico pozole Verde y blanco Y el pozole También se lo recomiendo Mucho Y bueno Pues ahí nos vemos Ya están trabajando Y a ratito Por allá estaremos Primero Dios Fuerte abrazo A mis amigos De la pozole La Casona Chilapeña Repito El mejor pozole De todo Acapulco Bueno Señoras, señores Vámonos directitos A la información local Como le adelantaba yo a usted Ex trabajadores del Issste Como médicos Enfermeras Enfermeros Que fueron contratados Por el Insabi Por este tema De la pandemia Y que después Han sido ya Pues literalmente Pues despedidos Hoy Primero marcharon Y desde hace un buen Como dicen los chavos Se encuentran bloqueando La costera Miguel Alemán A la altura De la Diana Ellos Le repito Están exigiendo Su recontratación Aseguran Que ellos Trabajaron En la primera línea Al frente En los momentos Más críticos De esto De la pandemia Y se les hace injusto Que hoy les digan Hasta aquí señores Fuera Y han sido pues Despedidos injustamente Aquí el problema Es que están bloqueando Y nadie Absolutamente Se ha acercado A pactar con ellos Y mientras Acapulco Hecho un verdadero Caos Un verdadero caos Voy con mi compañero Eduardo Flores Así las cosas Se le va a platicar Que es lo que ha pasado Y que es lo que se ha vivido Lamentablemente Ya por varias horas Lalo Qué gusto saludarte Buenas tardes Gracias Héctor Muy buenas tardes Un saludo al auditorio Enfoque informativo Pues desde muy temprana hora Después de las nueve y media De la mañana Un grupo de alrededor De cincuenta a sesenta Los que son médicos Y enfermeras Trabajadores Del Issste Pues se concentraron Primero en la esquina De la costera De Mera Alemán Con un grupo En donde con una manta En donde le exigen Al INSAP Y al gobierno federal Y al estado Pues ser recontratados Iniciaron una marcha Hacia lo que es La Diana Utilizando El sentido De lo que es Zócalo Base Los jóvenes Los fueron gritando Durante esta marcha Que querían La recontratación Además de que Ellos aseguran Que el gobierno Solamente los usó Para combatir Pues esta pandemia También señalaban Durante esta Marcha Que realizaron De la gran plaza Hacia la Hacia la Diana Pues que ellos Estaban al frente De la primera línea En la batalla Contra el coronavirus Los jóvenes Siguieron marchando Y en esta parte De la marcha Pues todavía no se había Afectado lo que era El tránsito vial Ya que pues Al menos Una camioneta De lo que es La policía De tránsito Pues iba Delante de ellos Y otra atrás Y un carril Un carril De ese sentido Pues estaba siendo Utilizado Por los Por los automovilistas Pero conforme fue Avanzando la marcha Hector Auditorio Ya los médicos Y enfermeros Pues utilizaron Todo ese sentido De ese carril Hasta llegar A lo que es Pues a la base Justo frente A lo que es El restaurante Bits En donde ahí Primeramente Bloquearon Ese sentido Zócalo Base Para exigirle A la autoridad Pues ser atendidos En esta exigencia Que tienen Después de unos 10-15 minutos Bloquearon Totalmente La avenida Cosera Miguel Alemán Como forma De presión Para que la autoridad Federal o estatal En materia de salud Los atienda En sus exigencias Escuchemos A una De las afectadas Un médico Que marchó Y está bloqueando Ahorita la costera Miguel Alemán Pues nosotros Somos personal Del Issste Y ahorita Estamos pidiendo Solución Porque estamos Desempleados Cuando fue Decreto presidencial Que todo personal Que estuviera Apoyando en la pandemia No se iba a quedar Desempleado Y a nosotros Ya se olvidaron De nosotros Nadie se quiere Hacer cargo Estamos desempleados Nadie nos da solución Ya fuimos a la ciudad De México No nos resolvieron nada Entonces Estamos buscando El apoyo De la gobernadora De la secretaria De salud Y de Ibares De quien sea Para que nos pueda Apoyar a resolver Esta situación Porque estamos Desempleados Y estuvimos Apoyando en la pandemia ¿Cuánto tiempo Llevan desempleados? Desde el 31 de diciembre Estamos Este En espera De reubicación De que nos resuelvan Pero nadie Nos resuelve nada Héctor Victorio Pues conforme Fue avanzando Las horas De este bloqueo Total de la costera Emilia Alemán Pues fueron subiendo Los ánimos Tanto de los automovilistas Y de esos jóvenes Que pues todavía Siguen sin ser Entendidos por la autoridad Tanto estatal O federal En materia de salud Ahí pues varios automovilistas Molestos Le pitaban Y hacían la señal Pues este Pues donde Les recordaban Que estaban haciendo Un mal Al bloquear Ahí Hector Auditorio Pues llegó Después de unos Veinte minutos El que es El ex Presidente de la Copermes Jaime Vadillo Escamilla Quien confrontó A uno De los Enfermeros Que estaba Ahí Este Bloqueando La avenida Cosera Miguel Alemán Le arrebató La cortolina Tuvieron que Entrevenir Lo que es La policía Municipal Y tránsito Para que Pues el Ex Presidente De la Copermes Jaime Vadillo Y los manifestantes Pues no llegaran A las agresiones Pero continuamos Escuchando Lo que siguen Pidiendo Estos Trabajadores Del Issste Somos Pues varios Afectados Que Entramos Por medio Del Insabi Y ahora Se deslindan De nosotros Ellos dicen Que ya no Que ya Este Su administración Ya no compete A nosotros Entonces Nos traen De allá Para acá Y nadie Nos resuelve Nada Desde el 31 Se terminó El contrato Y estamos En espera De que nos Resuelvan Nos resuelvan Y nada ¿Qué le dicen Las autoridades Del Issste? ¿Qué te dicen? Este pues Nos querían reubicar Nos hablaron Para reubicarnos Pero en la Ciudad De México Pero en la Ciudad De México Hay personal En la misma Situación Que nosotros En busca De empleo Entonces Nosotros Nosotros Lo que queremos Es que nos Reubiquen Que nos Den empleo Aquí en Guerrero Cuando hay necesidad Aquí en el Estado Héctor Auditorio de Enfoque Informativo Pues ya van Cinco horas De bloqueo De la avenida Cosera Le mande A estos Trabajadores Del Issste A lo cual Pues accedieron Ya a liberar Lo que es El sentido Base Zócalo Por lo cual Los automovilistas Pues ya están Circulando Por ese sentido Base Zócalo De manera normal Sin embargo Pues el bloqueo En el sentido Zócalo Base Aún continúa Y en pláticas Con los enfermeros Y médicos Que están En este bloqueo Pues aseguran Que ellos van A continuar En su exigencia Ya que hasta el momento Ninguna autoridad Pues ha ido A atenderlos Detallan Que lo que piden Es simplemente Una audiencia Con el personal Responsable O autoridad Que está al frente Y les den Pues una solución Escuchemos No se nos han dado Soluciones Y vamos a estar aquí Hasta las seis de la tarde O más tiempo Todo el tiempo Que sea necesario Hasta que se solucione Nuestro problema Y bloquearemos Otros diez Mañana Y pasado mañana Hasta que se nos dé Alguna solución Pues ahí está Estos jóvenes Siguen En esta protesta En este bloqueo Pidiendo Pues una solución Héctor Auditorio También pues En enfoque informativo Se dio la tarea De buscar alguna Autoridad Para que respondiera Sobre esta situación Que están llevando A cabo Los enfermeros Y médicos Que trabajaron En el INSABI En la pandemia Logramos contactar A la Secretaria De Salud Del Estado Aidet Ibares Pues sin ella Pues se deslindó Completamente De esta situación Asegurando Pues que le corresponde Completamente Al INSABI Y también recordó Que ya la Secretaría Del Estado Salud Pues ya va a ser Unas contrataciones Pero va a ser De la mano Con esta Con la federación Que es el INSABI Pero escuchemos Esta entrevista Que le realicé Pues a la Secretaria De Salud Del Estado Pero si son del Issste Si son del Issste No son de nosotros Aunque el programa INSABI Los cobijó Y les dio Contratos Esos ya son Del Issste Entonces el Issste Todavía tiene Que hacer su gestión Si me entiendes Ahora Estamos renovando Ya los contratos Tú sabes que ayer Estuvieron en Iguala Y en varios lugares A mí no me corresponde Nada del INSABI O sea Esos contratos Y todo eso La administración La lleva El INSABI Ellos son los que norman Los que operan Héctor Auditorio Pues aquí Enfoque Informativo Estará al pendiente Para informarle Pues al auditorio Cómo va la situación Que están realizando Pues estos Ex-trabajadores del Issste Y que piden ser atendidos Muy buenas tardes Lalo Para puntualizar Lo que se ha vivido Lo que hemos escuchado Y que estoy seguro Que muchos automovilistas Se encuentran atrapados Y nos van sintonizando Bien por W Radio Por Imagen Radio Ya son varias horas Lalo Escuché la entrevista Que le hiciste A la secretaria De salud En Guerrero Pero vamos Nadie Del gobierno estatal Digamos Que se haya sentado A platicar con ellos Que pueda ser puente Para que los conduzcan Al gobierno federal Porque entiendo Que estas contrataciones Las hicieron por parte Del gobierno federal Porque están bloqueando Acapulco Están bloqueando Nuestra costera Miguel Alemán Y si nadie se acerca A ellos Pues ya escuché A esta señora O señorita Que dijo Claro Aquí vamos a estar Si es a las 6, 7 O incluso mañana Si no nos hacen caso O sea Tiene que haber alguien ¿No? ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Has platicado Con los ciudadanos Con los taxistas Con los que llevan Emergencias No sé Con los propios turistas Que quieran cruzar De un lado para otro No has platicado Al respecto con ellos ¿Qué opinan? Héctor Mira Sobre la atención Que le dieron Las autoridades Después de una hora Pues lo que es Personal de gobierno O gobernación Tanto municipal Y estatal A dialogar Pues con estos jóvenes Sin embargo Pues solamente Les dicen Que van a hacer Un enlace Con alguna autoridad Pero no 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 se concreta nada Los jóvenes Lo que buscan Realmente Pues es un acercamiento Con la autoridad Correspondiente Tanto las contrataciones Que hace el Insabi Así como Pues el personal de salud Para que los Los guíen Hacia lo que ellos quieren Y por eso Una autoridad Como tal Un secretario O un directivo Tanto estatal O municipal Pues no se ha hecho presente Aquí en el bloqueo Y los jóvenes Pues lo que buscan Es eso Directamente dialogar Con un responsable Que les dé La La Pues la solución De manera inmediata Y sobre los automovilistas Pues sí Héctor Muchos embajados De sus automóviles Pues han Han querido Pues confrontar A los jóvenes Sin embargo Pues el personal De policía vial Y de policías turísticos Pues desvían A los A los automovilistas Enojados Mucha gente También caminando De turistas Eran muy pocos Realmente Los que pasaban Por ahí Más personas Acapulqueñas Que están pasando Hacia sus trabajos O hacia sus casas Que están Pues quedaron Atorados Muchos también De los camiones De lo que es La Colosio Hacia la Coloso Pues quedaron También parados Y los camiones Quedaron estacionados Pues en la En cerquita De las áreas De los hoteles Y las personas Que bajaban De este transporte Público Hacia Colosio O Coloso Pues muy molestos Le gritaban A los jóvenes Que se quitaran Que ya este No era la forma De manifestarse Pero no No había Confrontación Como tal Héctor Muy bien Lalo Pues mantente ahí Al final del Noticiero Ojalá Y ya entonces Ahorita Confirmado A los automovilistas Que vengan Del sentido De la base Hacia el centro Hacia el Zócalo Ya está abierta Esa parte De la costera Miguel Alemán Confirma Hasta ahorita Héctor Así es Está bloqueando El sentido Zócalo Base Muy bien Pues seguiremos pendientes Lalo Gracias Buenas tardes Buenas tardes Héctor Eduardo Flores Mi compañero Desde esta zona Que de verdad Se ha convertido En un verdadero conflicto Imagínese usted Cuánta emergencia Este Pues se tiene que complicar Nada más le pongo el dato Yo para poder cruzar Un servidor Para cruzar Del sentido De la base Hacia Pues aquí donde se encuentra La universidad americana Donde estamos transmitiendo Nos tardamos más de una hora Para que le quede claro Más de una hora Y me quedé pensando En la gente Que a lo mejor Lleva un enfermo Alguna persona De la tercera edad No sé De verdad Qué complicado Ojalá Ojalá Y vayan Y pacten Y platiquen Con estos Ciudadanos Que lo que quieren Pues es trabajo No lo tienen Más sin embargo Aquí vamos a esperar Vamos a un corte No se vaya Regresamos con mucho más Aquí en Enfoque Informativo Estás escuchando a Héctor Nájera Lucharán Lucharán Nuestros servicios notariales Somos expertos Somos expertos en desarrollar Y transformar vehículos de seguridad A medida De todo tipo de blindaje de autos De acuerdo a las necesidades de nuestros clientes También contamos con rentas de camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Seguridad privada Contáctanos al teléfono 221-349-5954 O visítanos en calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad es nuestro compromiso En Limagro Nos especializamos en mantener tu oficina Negocio Y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas También servicio de fumigación y venta de material de limpieza Limagro cuenta con un personal altamente capacitado Con tecnología y materiales de primera Para más información Llámanos al 7441-817251 Limagro Limpieza garantizada Continuemos conectados Síguenos en nuestras redes sociales www.enfoqueinformativo.mx Donde encontrarás las noticias más relevantes En Twitter Arroba Enfoque Informa Danos like en Facebook Enfoque Informativo Guerrero Buscan otro podcast Enfoque Informativo en Spotify Sigue nuestra cuenta de Instagram Arroba Enfoque Informa guión bajo Disfruta de nuestros videos en TikTok Como Enfoque Informa Y para quejas y denuncias Mándonos un WhatsApp Al 7441-659730 Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti Prestigio Académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho Y actualmente soy secretario Estudio y cuenta del presidente De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ya que gracias a la experiencia Y conocimientos adquiridos Durante mi instancia en la universidad Me han generado grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx La entrevista de hoy Qué gustazo, qué gustazo de verdad Tener la oportunidad de poder platicar Con una dama, una mujer Que nos ha representado a nosotros Los guerrerenses Originaria de aquí de Acapulco Y que sin duda alguna Pues nos va a platicar un momento más Pues toda esta experiencia De participar en un certamen de belleza Pero nada más le pongo rápidamente el dato Tiene 21 años Es originaria de aquí del puerto de Acapulco Es licenciada en comunicación y relaciones públicas Es deportista de alto rendimiento O sea que es de las mías Ha logrado diversos premios En el ámbito de fitness y atletismo En el 2019 O más bien desde el 2019 Colabora en proyectos sociales Que tienen como objetivo principal El impulsar y reactivar La economía de Acapulco Y pues desde luego Nuestro Acapulco Que merece todo el respeto Y el apoyo Sobre todo con este tema De la pandemia Que tenemos ya un buen Viviéndolo Y que todavía no salimos En fin Está promoviendo Impulsando La imagen de pequeñas Y medianas empresas Con trabajo profesional Sobre todo con su tema De la comunicación En fin En sus tiempos libres Corre por la playa Ahorita nos va a platicar Por dónde Para irla a ver Y correr con ella Y además pues es amante Del maquillaje Isabel Ruiz Qué gustazo tenerte aquí Muchísimas gracias Un gustazo Isabel A ver Ya me presentaste Perdón Es Miss Guerrero Así me pongo nervioso Actual Miss Guerrero El 2022 A ver Platícalos un poquito Participaste en Miss México Representando a Guerrero Esto fue cuándo ¿Cómo te fue? ¿Y cómo se ve tu historia De meterte a este rollo? Sí, así es Héctor Yo soy Miss Guerrero 2019-2020 De hecho gané el título En la ciudad de Chilpancingo Hace dos años Casi tres años Sí Y fui a representar a Guerrero A la ciudad de Chihuahua Ahí es donde se hizo El Miss México Y bueno No clasificamos No obtuvimos ningún top Pero venimos nuevamente Con un título nuevo Que es Miss Guerrero Elite Y vamos a otra corona Que se llama Miss Elite World A ver Este es otro Completamente Otra participación Es de la misma Organización Es de la misma organización Pero es otra Plataforma diferente No es Miss World No es Miss Grand No es Miss Universo Es Miss Elite Es otro concurso de belleza Ok Y vas a representar a Guerrero Así es Voy a representar a Guerrero En todo México Y estoy buscando Buscarse la nueva Miss Elite México De lograr esto Que estoy seguro Que lo vas a lograr Gracias Isabel ¿Qué vendría para ti? Bueno Bueno A mí me parece muy interesante El certamen Miss Elite Se lleva a cabo En Zumba y Egipto Eso es lo que vendría Después de ganar Miss México Elite Si Dios quiere Y bueno Para eso estamos trabajando Para ganarnos esa corona Vendría un viaje a Egipto Y pelear por ser La Miss Elite World A nivel mundial Hoy en día Los certámenes de belleza Básicamente No nada más es Belleza femenina O belleza de la mujer Sino también la preparación Así es ¿Te sigues preparando? Sí Básicamente Eso es muy importante Yo creo que Muchos ven los certámenes de belleza Como algo superficial Pero hoy en día Lo que busca Miss México U otras organizaciones Es una belleza con propósito El propósito de ayudar a tu gente El propósito de enseñar a los demás Incluso dar un mensaje muy importante Ante la sociedad ¿Te gusta tu estado? ¿Te gusta Acapulco? Me encanta Como le he dicho muchas veces Yo estoy enamorada de Acapulco De su gente De sus tradiciones De su historia Por supuesto que Lo que busco también con la corona Es poner el alto El nombre de Guerrero Y que todos conozcan mi estado ¿Eres de aquí de Acapulco? Acapulqueña 100% 100% Sí ¿Y qué haces? A ver Acapulco No sé La Quebrada No sé Caleta Caletilla Que es Acapulco tradicional Nuestra zona dorada de Acapulco Que también es muy preciosa La zona diamante Que también Nuestras lagunas Que tenemos tanto por pie de la cuesta Como tenemos de Barravieja Por todos lados ¿Cómo la estás promoviendo? ¿Qué haces? Bueno Yo a través de redes sociales Me encanta moverme Es por donde más trabajo Yo siempre trato De colocar en mis redes sociales Lo bello que es Acapulco Ya sea con un video Con un post Con una foto Pero Quiero tener más alcance En ellas Para que todo el mundo Conozca Acapulco No nos fue muy bien En la pandemia Lo sabemos Entonces Yo creo que es muy importante Seguir trabajando Para que la gente No tenga una mala imagen De nuestro puerto Sino que lo sigan visitando Ese es mi objetivo Y dentro de todo esto En esta participación Es pregunta Este ¿Has recibido apoyo Por parte de algún gobierno No sé Estatal o municipal Se han sentado contigo Para ver cómo te apoyan Cómo te De alguna manera Te alientan Para que esto pueda continuar En bien de De esto Que es representar a Guerrero Sí Municipalmente Me encantaría Recibir el apoyo De la presidenta Abelina No he tenido la oportunidad De conocerla Me daría mucho gusto Igual a la gobernadora Evelyn Si llega a escuchar Este mensaje Me encantaría Que me pudieran ayudar En mi camino A Miss México Ya que es una buena Plataforma En la que se le puede Dar un realza Al estado Mañana va a estar aquí La alcaldesa Primero de Dios En estos micrófonos Y lo vamos a provocar Para que te busque Perfecto Muchas gracias Y se pongan de acuerdo Porque si realmente Es importante Mire A veces Y esto es en el ámbito De belleza Como en el caso De Isabel Pero también En el ámbito Del deporte En el ámbito De la preparación Del estudio A veces no reciben Apoyos Y muchas Muchas y muchos Tienen que emigrar A otros estados Donde si reciben apoyo Y aquí no Ojalá y esto se componga Porque realmente Ese tipo de certámenes Pues no solamente Nos ponen en alto Sino además Necesitamos gente triunfadora Es el tiempo De las mujeres Isabel Muchísimas gracias Es el tiempo De las mujeres Si totalmente Es tiempo de las mujeres No nada más De todas las mujeres De mi edad Sino en general Yo creo que todas las mujeres Necesitan apoyo Tanto en emprendimiento Como Como en diferentes ámbitos Para que ellas puedan Realizarse Y ser mejores personas Dentro de esta sociedad ¿Hablas algún idioma? Hablo inglés Y hablo español Tengo el 70% del inglés De hecho me estoy preparando Aún más Para llegar a Pues ahora sí que A la corona principal Es necesario Que aprendas Sí es totalmente necesario Yo creo que Lo que pide es Esencialmente Un certamen de belleza Dejando a un lado La belleza femenina O algo así Debemos de tener Un proyecto social En el cual Apoyemos a nuestro estado El inglés Que es 100% obligatorio Oratoria Y lo demás Pues ya es un conjunto De cosas Que tiene la mujer Pero eso es lo que pide Esencialmente Este certamen ¿Qué le quita el sueño Isabel? A ver Platícanos ¿Qué te podría quitar el sueño? Yo creo que algo Que me quita el sueño Es no perseguir mis sueños Pues justo Lo que estoy haciendo ahora Trabajando por ellos Y yo creo que Si no estoy haciendo nada Por ello Me siento inconforme Eres de lucha Eres de lucha No te conformas Tú subes un peldaño Y vas por el que sigue Así es Porque eso Totalmente Eso percibo en ti Sí, no Realmente me ha costado mucho Llegar hasta aquí Empecé principalmente Con la corona de Acapulco Antes de ser Miss Guerrero Yo me coroné Como Miss Acapulco Siguió Guerrero Y nuevamente Este nuevo título ¿Qué mensaje Le podrías tú brindar A las jóvenes Que te están Escuchando y viendo Y que de alguna manera También persiguen sueños Como el tuyo Y que Lo que tú ya has logrado Pero quieres más Y por eso vas a Miss Guerrero Elite Donde Sin duda alguna Harás un excelente papel Estoy seguro Porque si reúnes Desde mi punto de vista Y con humildad lo digo Muchas gracias Esto que normalmente se tiene Pero desde luego La preparación es básica Y tienes que conocer Me imagino yo Todo lo que es De tu estado de guerrero Muy en especial de Acapulco Para que cuando te pregunten Pues sepas qué decir Claro Yo creo que no nada más De guerrero Yo creo que también De México en general Porque eso es lo que Estamos buscando Representar a México Obviamente sí le voy a dar Un realce a mi estado Porque sé Que lo necesita mucho Pero sí Hay que enfocarse En todo México ¿Conoces casi todo guerrero? Sí La mayoría sí Durante mis años Como Miss Guerrero Tuve la oportunidad De ir a varios municipios Del estado Y pues casi casi Todo Pero obviamente No al 100% Pero turísticamente hablando Si dices Vale la pena Por ejemplo En el caso de Acapulco Nuestro Acapulco Tenemos a Iztapa Por supuesto Tenemos a Taxco Son lugares hermosísimos Pero que muchas veces Los hemos dejado caer Y creo que es el momento De que hagamos equipo Y podamos levantarlos ¿Cómo colaborarías Con todo esto? Yo creo que nunca Lo hemos dejado caer Yo creo que ha sido La mala imagen Que se le ha dado A nuestro puerto Por toda la Ahora sí que Violencia La ola de violencia Que se nos vino Y súmale que también Tuvimos la pandemia Muy dura Que fue para todos nosotros Ahora sí que Una mala racha Pero yo creo que Turísticamente hablando Nos hace falta Más voces Más voces Que hablen de Acapulco Para que vengan a visitarnos De miles de países Las cosas positivas Incluso tenemos Guerrero tiene Una gastronomía Deliciosa Como para presumirla Exportarla 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 Hoy por ejemplo Día de Pozole Híjole no ¿No? El jueves de Pozole Ni hablar Es delicioso En todos los En todos Ya sea rojo Ya sea verde Blanco Es delicioso El Pozole Las botanitas No, no, no Es una delicia Yo considero que Guerrero Tiene el mejor Pozole de México No, sin duda alguna De verdad es para presumirlo Ahora Dentro de tu vida normal Porque obviamente Fuiste a mis Guerrero Esto de la pandemia Pues hizo una pausa Generalizada en todo mundo Y tuviste que detenerte Ahorita que tienes Otra nueva oportunidad De participar Como mis Guerrero ¿Cómo es tu vida diaria? A ver, te despiertas temprano Te vas a lo mejor al gimnasio Te vas a correr ¿Cómo es la vida de Isabel? Pues yo me levanto Pues a las 7 de la mañana Todos los días Tomo clases ya sea de spinning O voy a correr O hago ejercicio en casa Desayuno Algo que me gusta mucho Es pasar tiempo con mi familia También disfruto mucho de eso Y algunas veces por las tardes trabajo Ah, perfecto Sí O sea, también le echas El, digamos El feeling al final En el tema del trabajo Así es Para pues obviamente Sí, obviamente trabajo Por eventos Soy modelo Y he trabajado Por eventos Últimamente En estos meses ¿Cuándo es el certamen Miselite? El certamen Miselite Ahorita quiero que sepan todos Que se está llevando a cabo En línea No va a haber Nada presencialmente Ah, o sea, no es presencial Ah, perfecto No, no, no Presencialmente no va a haber Nada por temas De la pandemia Pero todo se está llevando a cabo Virtualmente Este, pueden seguir las páginas Perdón De Mis México Elite Y también la de Mis Elite World Ahí es donde se está subiendo Más información Igual por medio de mis redes sociales Por ejemplo Ahorita hay una serie de votaciones A través de una aplicación Que está en App Store O Google La pueden buscar La descargan Y tienen que votar por Guerrero Pues a ver ¿Así podemos apoyarte? Esa es la primera fase del concurso Perfecto Así pueden apoyarme Y es así como pueden apoyarme Para que yo pase al Top 10 Y a ver ¿Podría repetir esa parte? Para que la gente que nos está sintonizando Tanto en W Radio Como en Imagen Radio Pues y además Los que nos están siguiendo Por las redes sociales Puedan saber Cómo hacerle para apoyar A Isabel Ruiz Para que logre ser Mis Guerrero Elite Y de ahí Mis México Elite Y irse a Egipto Y todo este show ¿No? Primero Dios Sí Primero Dios Desde luego que sí Gracias Pues miren La primera Esta es la primera fase Van a ser cuatro fases Pero esta es la primera Y necesito de Ahora sí que de todo su apoyo Lo que tienen que hacer Es descargar la app Mis Elite La pueden descargar Desde App Store O Google Play Que en su celular La pueden descargar Cualquier persona La puede descargar Es totalmente gratuita Lo único que tienen que hacer Es bajar la aplicación Meterte a la zona de votaciones De las mexicanas Y ahí aparecen Los 28 estados Que están participando Entre ellos Guerrero Entre ellos Guerrero Para que en Guerrero Pongan una estrellita Y también hay votos extras Que cuestan dinero Por si gustan apoyarme También económicamente en eso También hay votos extras Y también si se les hace muy complicado Bajar la aplicación Y todo esto En mi biografía de Instagram Tengo el link Para que puedan Picarle rápidamente Y los manda A la votación directamente Sin bajar aplicaciones Y estás registrada como Isabel Ruiz MX En Instagram Me encuentro como Isabel Ruiz MX Guión bajo Ok Esa es la única Red social que tienes La única red social de Instagram Ok En Facebook estoy como Miss Guerrero Y también está la página Oficial mía Que es Isabel Ruiz Perfecto Ahora donde corres Fíjate que yo corro en la playa Pero yo vivo en zona diamante Entonces por allá corro En la zona de Del Princes Fíjate Es mi zona favorita para correr Ya sea en el pavimento O en la playa No te vayas a espantar Ni preocupar Si mañana ves más gente Corriendo de aquel lado Te lo comento Siguiéndome No tanto como Pero si vale la pena Que te vean Porque me gusta mucho La verdad La gente que hace deporte La gente que se mete al deporte Pues de luego sabe Que no solamente tiene Pues más vida sana Sino además Pues este Creo que disfruta más la vida ¿No? Porque el deporte te ayuda muchísimo Yo creo que uno ya no lo hace Por estética Sino por estar más saludable Correcto Por temas de igual De la pandemia Yo creo que es muy importante Retomar o hacer ejercicio ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta qué tipo de música? Fíjate que yo escucho de todo Pero cantar no No, para nada No es lo tuyo El canto fatal Pero me gusta mucho bailar ¿Bailar sí? Sí ¿Y de repente eres reventada ¿Sí o no? Sí, me gusta Me gusta la salsa El reggaetón El pop La cumbia Me gusta de todo un poco Qué padre Qué padre Isabel Me da mucho gusto Finalmente yo sí quisiera Que le dijeras al auditorio Pues independientemente De que te vamos a apoyar Y estoy seguro Que la gente va a bajar Esa aplicación Para poder votar Y poner esa estrellita En Guerrero En Guerrero En Guerrero Acuérdense Mis Guerrero Mis Guerrero Mis Guerrero Ahí con Isabel Ruiz Para poderla apoyar Y logre su objetivo De representarnos Primeramente A nivel nacional En estos 28 estados Y de ahí ¿Por qué no? Soñar que te vayas allá Y también hagas un excelente papel Exactamente Esa es la idea principal Algo que quieras agregar Pues muchísimas gracias Por la invitación Yo estoy muy agradecida Con un grupo Un grupo Enfoque informativo Gracias Y este pues Síganme en mis redes sociales Es ahí donde subo más información He subido Un video Para Para Ahora sí que Para el realce De Acapulco Justamente ayer lo subí También he subido Cómo votar Y las páginas oficiales Donde tienen que votar Pues mucho éxito Mucho éxito Mis Guerrero Gracias Isabel Ruiz Quien realmente estoy seguro Va a representarnos Y representarnos bien Y que además Solo sí te quiero pedir una cosa Claro Este que Nos vayas informando Por favor De cómo va esta situación Para que nosotros podamos dar Por así que más Por supuesto que sí Cobertura a todo este certamen Que Yo siempre lo sigo Y muy de cerca Te lo puedo garantizar Muy bien Qué bueno que estás al pendiente Igual a todos Muchas gracias por estar al pendiente Y pues Ahora sí que llegó el momento De apoyar a Guerrero Llegó el momento de apoyar a Guerrero Cuenta contigo Contamos contigo Perdón Pero además También le quiero decir Una cosa importantísima Mire Si la apoyamos Y logramos el objetivo De que pues sea Mis Guerrero Elite Mis México Elite Mis México Elite Perdón Mis México Elite Vamos a tener la oportunidad Incluso de poder seguir La cobertura también En la siguiente fase Que sin duda alguna También va a ganar Con la corona de México Va para allá Vámonos a un corte No se vaya Gracias por estar con nosotros Gracias Héctor Hasta luego Vámonos a un corte Y regresamos con mucho más aquí En Enfoque Informativo W Radio Estás escuchando a Héctor Pulco Servir para transformar Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar Y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo De blindaje de autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Y seguridad privada Contáctanos al teléfono 221-349-5954 O visítanos en calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios Notariales son Escrituración de bienes Inmuebles Ratificación de firmas Poderes Y testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será Un placer Atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Florería Ceci El detalle ideal Para los eventos Más importantes De tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo De evento Contamos con servicio A domicilio Llámanos al 486-0111 O al 7445-86-7332 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores ¿Para qué sirven tus impuestos? Para servirte mejor Los servicios que te brinda el municipio Se pagan con el dinero recaudado Ayúdanos a lograrlo Ingresa a Acapulco.gov.mx Diagonal pagos Y haz tu pago Impuestos que sirven Gobierno Municipal de Acapulco Servir para transformar Continuemos conectados Síguenos en nuestras redes sociales www.enfoqueinformativo.mx Donde encontrarás las noticias más relevantes En Twitter Arroba Enfoque Informa Danos like en Facebook Enfoque Informativo Guerrero Busca nuestro podcast Enfoque Informativo en Spotify Sigue nuestra cuenta de Instagram Arroba Enfoque Informa Guión Bajo Disfruta de nuestros videos en TikTok Como Enfoque Informa Y para quejas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 74 41 65 97 30 Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Qué bueno que siga usted con nosotros Aquí en Enfoque Informativo Bueno vamos a ir a la capital Del estado Chilpancingo Con mi compañero Juan José Romero Nos platica acerca De un evento interesante Importante Y declaraciones también Importantes Que ha dado hoy La gobernadora del estado Como usted sabe Evelyn Salgado Pineda Juan José Qué gusto saludarte Hola qué tal Héctor Auditorio de Enfoque Informativo Muy buenas tardes Comentarte que La gobernadora Evelyn Salgado Pineda Pues puntualizó Que este operativo Caseta Segura Tiene el objetivo De pues Resguardar Dichas casetas Para que no sean Vandalizadas Y tampoco Los manifestantes Pues cobren Las cuotas Que venían haciendo Concretamente Los estudiantes De Ayotzinapa No obstante Señaló que El derecho a manifestarse Está garantizado Para cualquier organización Incluso En la propia caseta Siempre y cuando Pues se respete Esta situación De no vandalizar Es mucho menos Presente cobrar Las cuotas de peaje Escuchemos lo que dijo Al respecto La gobernadora Evelyn Salgado Este programa De caseta Segura Este operativo Perdón Es pues Un operativo Por parte del gobierno Federal Nosotros estamos Pues apoyando Quiero hacer un reconocimiento También A todos los que están Integrando este operativo Porque están de verdad En todo momento No sé si ustedes Han tenido la oportunidad De pasar ahí en las casetas Y ahí están Día y noche Ahí están todos los Compañeros De Guardia Nacional Ahí también Quiero platicarte De este operativo Porque había algunas Pues algunos comentarios A favor Otros en contra Un poco más A favor Pero decir Que hay personas De derechos humanos Ellos no están solos Es un operativo Donde está derechos humanos Y donde en ningún momento Se está evitando Cualquier tipo de manifestación Nosotros siempre somos Pues estamos siempre a favor De la libertad de expresión Y jamás la vamos a cuartar Se trata de quien se trate Entonces Este es únicamente Un operativo Pues para evitar Que se vandalicen Las casetas Que se esté cobrando También pues para Evitar que no se esté Coartando el derecho Del libre tránsito De las y los ciudadanos Pues ahí tienes La puntualización Que hace la gobernadora Evelyn Salgado Respecto a estos operativos Que dijo Pues continuarán En las casetas Del estado Con el apoyo De las autoridades estatales En este caso De la Secretaría De Seguridad Pública En la entidad Esto es el reporte Muy buenas tardes Muy buenas tardes Juan José Juan José Romero Mi compañero Bueno, déjeme platicarle Que también El día de hoy Se inauguraron Ahí en Petaquillas Cuatro sucursales Del Banco del Bienestar Esto fue inaugurado Incluso por la propia Gobernadora Evelyn Salgado Estuvo acompañada Del delegado federal Linval Hernández Incluso Anunciaron también En ese evento Que van a adelantar El apoyo De los programas sociales A esto de adultos mayores Y de los jóvenes Para evitar precisamente El tema de la veda electoral Que les tiene prohibido Por esta consulta Que va a ser abierta De revocación De mandato Voy pues Con mi compañero Alejandro Alejandro Ortiz Alejandro Es un gusto saludarte Hola, ¿qué tal Héctor? Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todos los auditorios Saludarlos Héctor auditorio El día de hoy El delegado De los ciudadanos federales En Guerrero Iván Hernández Dio a conocer Que se inauguraron Hoy Ya cuatro sucursales Del Banco del Bienestar Esto Una actividad Réplica A la que se hizo A nivel nacional Por parte del presidente Manuel López Obrador Y se inaugura En el caso A nivel federal En Hidalgo En el caso de Guerrero La actividad protocolaria Tiene lugar En el poblado de Petaquillas Al sur de Chilpancingo Pero te comento Que son tres Además de esas Las que el día de hoy Empiezan a funcionar Se tratan de La que se encuentra En San Juan de la Mina Municipio de Tlapehuala En la región De Tierra Caliente En Cruz Grande Municipio de Florencio Villarreal En la Costa Chica Y finalmente En Huamuxitlán En la cabecera municipal Esto en la región De la montaña de Guerrero De acuerdo con el delegado De los programas federales Al final del año Serán construidos Y abiertos en total Ciento dieciséis Sucursales Del Banco del Bienestar Ello para facilitar Todo tipo de trámites Que tengan que ver Con el apoyo A los programas sociales Y los beneficiarios De otros De otros programas Y otros apoyos Que se da por parte Del gobierno federal Si te parece Héctor auditorio Escuchemos Lo que dice El delegado Del gobierno federal Sobre este tema Habrá un adelanto De los apoyos En algunos programas Particularmente El programa De la pensión Para el bienestar De las personas Adultas mayores De las personas Con discapacidad Y de las madres Trabajadoras Ya les pagamos El primer bimestre Del dos mil veintidós Y vamos a adelantar El segundo y tercer bimestre Es decir Los meses De marzo Abril Y mayo Junio Se estarán pagando En el mes de marzo Por lo que hace Al programa De becas Benito Juárez De educación básica No se ha pagado Ningún bimestre Del año dos mil veintidós Pero en el mes De febrero Estaremos pagando Los bimestres Enero, febrero Y marzo, abril De esa forma Es porque le harán Poder los nuevos Programas En los próximos meses En las próximas semanas Debido a la veda Iniciará el próximo mes De marzo A raíz de las elecciones De algunos estados Y la consulta popular A realizarse En todas las entidades Del país En otros temas También aquí en Chilpan Sin hubo una serie De protestas Ha provocado tráfico En distintas zonas De la capital Una de las más importantes Al sur de Chilpancingo En donde maestros De escuelas normales UPN, SCAMS Y nivel medio superior Se concentraron Debido a que En meses pasados Entablaron Comunicación Y meses de trabajo Con el secretario De educación en Guerrero Marcial Rodríguez Aldaña Sin embargo Hasta el día de hoy No ha habido Un total avance En algunas de las prácticas Que tienen que ver Con salarios Prestaciones y más Uno de los temas Que más les molestó A los maestros Es que en un comunicado El funcionario estatal Habría señalado Que ya se terminó De pagar La prima vacacional A los trabajadores De educación Y ellos afirman Que no es cierto Que se pagó Una primera parte Pero que está pendiente Otra Y es por ello Que el día de hoy Se realizan esta nueva Jornada de protestas Si te parece Escuchamos la demanda De los docentes Que son de normales Media superior CAMS y UPN En el estado de Guerrero Escuchemos Y acordamos Que íbamos a tener Sesiones de mesas De trabajo Estuvo el maestro Javier San Martín Y el maestro De abogados Del comité nacional Del centro Y acordamos Mesas de trabajo No hemos tenido nada Si ustedes recordarán El día 21 de diciembre Hicimos un pequeño Movimiento En Casa Blanca Porque no les pagaban Aguinaldo Quincenas Y prestaciones A los compañeros No Fone Porque más de 100 compañeros Que se habían promocionado En junio Más de 100 Tampoco les pagaban La parte proporcional De su aguinaldo De la clave Que tenían anteriormente Antes de ser promocionados Y así diversos pagos Y esto detona Porque el día de ayer El doctor Marcial Rodríguez Saldaña Ustedes saben Que sacó un comunicado En la página De la secretaria De educación Pone su página Es lo de auditorio La manifestación Terminó hace aproximadamente 30 minutos Pero no hubo alguna respuesta Por lo que no me ha dado Con nuevas movilizaciones El día de mañana Informaciones Disciplinar Con auditorio Muy buenas tardes Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Mi compañero Con esta información Bueno vamos ahora Con Víctor Hugo Robles Él nos tiene Dos temas La expresión De el presidente Del consejo Coordinador empresarial Fidel Cerrato Acerca de la inseguridad Que se está viviendo Hace un exhorto pues A las autoridades A dar ya resultados Y también le va a platicar De este puente Que estamos ya Nada de tenerlo Que es el del 5 de febrero Lo vaticinan Como muy bueno Y esto lo vaticina La propia CTM Que desde luego Tiene que ver Con el tema turístico Vamos pues Con Víctor Hugo Robles Víctor Hugo Sí gracias La situación En materia de seguridad Es necesario Hacer pues Las acciones inmediatas Y el presidente Del consejo Coordinador empresarial Fidel Cerrato Valdez Señaló que pues Se encuentran preocupados Los empresarios Por el tema De la inseguridad Que ha incrementado En las últimas semanas Exhortando a las autoridades A dar resultados Para que pues Se dé La situación En materia de prevención Sobre todo Atender El llamado De los empresarios En lo que tiene El problema latente Que es la exorción Escuchemos parte De lo que dijeron Bueno tenemos un problema Con el llamado telefónico De mi compañero Víctor Hugo Robles Ahorita lo vamos a ¿Ya? Ya adelante Por favor Bien pues ahí está El asunto Que tiene que ver Precisamente Con la seguridad Que se requiere Para el puerto de Acapulco De acuerdo con lo que Pues hace el llamado Precisamente Fidel Cerrato Valdés Mientras tanto Que en el tema Que tiene que ver Con la cuestión turística También pues espera Que pues el próximo puente Sea fabuloso Precisamente En materia de generación De empleos Y generación De mayores divisas Para el puerto De Acapulco En ese mismo sentido El dirigente Pues el gastronómico Raúl Pues manifestó Que se requiere La atención También en materia De lo que es La promoción turística Y que se requiere También lo que se Tiene que dar Evitar Los bloqueos Y las tomas De las casetas En la autopista visual Escuchemos parte De lo que dijo Si nos va a ir bien Este puente Nos va a ir bien A todos A todos los que tenemos Que ver con el turismo Yo espero Que la gente Que venga a visitarnos No tenga problema En carretera En cuanto a bloqueos Que hay Hacemos un llamado A la autoridad También Este Correspondiente Vigilar Las vías De comunicación Que no haya Estos bloqueos Yo entiendo A la gente Que hace bloqueos Muchas veces Porque no son Escuchadas Ni atendidas Sus peticiones Y demandas Esto está Lo que señala Raúl Ramírez Gallardo En torno A lo que se requiere Para el puerto De Acapulco A propósito De bloqueos Y tomas De estas casetas Que se apliquen Los operativos Necesarios Para darle Seguimiento Y también Para no afectar Al sector turístico En el tema De la seguridad Que estábamos comentando Héctor El presidente Del consejo Conleador empresarial Fidel Cerrato Valdés Señaló Que se encuentran Preocupados Por el tema De la inseguridad Que se ha incrementado En Acapulco Exhortando a las autoridades A dar resultados En el tema Que tiene que ver Con las extorsiones El tema De seguridad Se ha estado Pues saliendo Un poquito De control Nuevamente Por tal razón Los empresarios Estamos muy preocupados Y obviamente Pedimos a las autoridades De los tres niveles De gobierno Que nos den La certeza Y la seguridad Para que podamos Seguir trabajando Entendemos Las dificultades Que se tienen En el estado Pero también Es muy importante Que las autoridades No respalden Para que se reactive La situación económica No olvidemos Que estamos Pasando y atravesando Un tema muy difícil De salud Por la pandemia Y obviamente Nos vuelve a afectar Otra vez Muchísimo El tema De que estén nuevamente Las extorsiones A la orden del día Está el llamado Precisamente Del sector empresarial Sobre el tema De la seguridad En el puerto De Acapulco Los asesinatos Están al orden del día Y también Las extorsiones Por tal motivo Hacen el llamado A los tres niveles De gobierno Para que Corriden esfuerzos Y realmente Apliquen los operativos Necesarios Gracias Víctor Gracias Víctor Víctor Hugo Robles Hablando del tema De la seguridad Recuerde que en Guerrero Tenemos una empresa Que se dedica Exclusivamente A darle servicio A usted Que quiere blindar Su carro Su camioneta Su Pues lo que usted Quiera blindar Porque blindan Hasta camionetes De valores Lo que quiera usted Está la empresa Security Service Está a su disposición Su Su Nuestra seguridad Pues es el compromiso De ellos Y es importante Que la presumamos Porque es una empresa Netamente Guerrerense Vamos a actualizarnos Directamente En la Diana Cazadora Regreso con Lalo Hernández Mi compañero Él nos va a platicar Que es lo que está pasando Ahí adelante Lalito ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes De nueva cuenta Así es Pues continúa Aquí este bloqueo Por parte de los estudiantes Pero está nada más El sentido Que estaba Desde hace Por lo menos Unos 40 minutos Igual pues los automovilistas Y apoyados Por los Policía Vial Pues ya toman Vías alternas De lo que es Subiendo Por lo que es Atrás del mercado Del pueblito O hacia atrás Hacia lo que es La costera vieja Los estudiantes Pues siguen No estudiantes Perdón Los ex trabajadores Del ICE Pues siguen En su petición De que quieren dialogar Con la autoridad Correspondiente El sentido De lo que es Base hacia el tófalo Está completamente Fluido Y los manifestantes Pues ya Son realmente Algunos Pues se sientan Para descansar Y otros Siguen haciendo Sus turnos En sus peticiones Pero sigue Igual Por aquí Esta situación En la costera De Miguel Alemán Pero ya está Un poco más Fluido A pesar de que está Bloqueado Está un poco más Fluido Pues el andar De los automovilistas Porque ya están Están tomando Vías alternas Con el apoyo De la policía Vial Muy bien Muy bien Lalo Lalo Flores Mi compañero Gracias Buenas tardes Nada más le pongo En el contexto De la vida Que tenemos hoy En Acapulco Me comentan Que está a punto De comenzar Una marcha Por la muerte Ocasionada En un accidente En la carretera De la cima Donde señalan A una trabajadora Del sector Salud Que iba alcoholizada Dicen Y esto provocó El accidente Donde perdieron La vida El chofer Y bueno Pues van a marchar También Y así es que Hay que prepararnos Con esto Que le digo Vámonos al Pozole ¿No? Pozole a la casona La chilapeña Ahí los veo Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio